¡Atención que va a empezar la temporada 2024 de la Fórmula 1! En la pretemporada vimos como todos los pilotos practicaban sus bailes, para subir al podio porque todos piensan que van a ganar, pero seguramente el único que suba sea Magic Alonso. También vimos como la cárcel empezó a prepararse para hospedar al próximo trampuchero, que bueno, todos sabemos quién es, yo no lo voy a decir, Max Verstappen. Y todas las escuderías presentaron sus coches que son bien bonitos y con colores preciosos. Uy, falta un Ferrari, falta el Ferrari de Carlos, ¿dónde está? Ah, está todavía en el garaje de Ferrari, el coche de... Uy, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que ha entrado un ladrón en el garaje de Ferrari? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Quién se está llevando el coche de Carlos? Espérense quién es, ¿por qué le está robando el coche a Carlos? Uy, menuda desgracia que es esta. Pero bueno, dejemos la pretemporada. Hoy comienza la carrera de Bahrein y vamos a ver la clasificación donde... Uy, vaya chatarretas que han presentado los de Alpine. Yo creo que con esos coches no van a conseguir absolutamente nada. Durante la clasificación ningún otro coche ha salido a competir, porque saben que se lo va a llevar todo Max Verstappen. Así que la mini rueda de la pole para el trampuchero de Max Verstappen y los dos últimos pedales de freno para los dos Alpine. Pero bueno, que hoy es el día de la carrera. Ya es la hora y vemos como todos los coches se han puesto bien puestecitos en su posición de la parrilla. Por lo que levanta la palanca, que esto ya arranca. ¡Tres, dos, uno! Y arranca la carrera. ¡Vamos, Magic! ¡Tú puedes! ¡Uy! Pero qué poquísima vergüenza que tiene Verstappen, que se ha ido directamente con su coche al podio para ganar la carrera. ¡Menudo trampuchero! ¡Eso no se vale! Pero bueno, mientras vemos como Hulk en verba... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, que le ha hecho trompear a Stroll! ¡Pobrecito! ¡Le ha arruinado la carrera! ¡Y mira, 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 mira! ¡Qué grande eres, Magic! Que le está diciendo al resto de pilotos que le adelanten para que puedan competir en condiciones. Porque si no, Magic ganaría la carrera fácilmente. Y vemos que Botas entra a Boxes. ¡Uy! Algo le pasa a Hamilton, creo que se le ha roto el asiento del coche porque el pobrecito está conduciendo súper incómodo. ¡Pero no pasa nada! Vemos a Toto Wolf que le está llevando un nuevo asiento para que pueda correr en condiciones. ¡Y Hammy! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero si le ha puesto la silla de mimbre de tu tía Paki, la del pueblo. Yo creo que Mercedes no está muy a gusto con Hamilton este año. Y Botas sigue en Boxes. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Que Sargent se ha parado en mitad de la pista. Y bueno, pero ¿y dónde se ha ido este muchacho? Si está el coche vacío. Es que se ha ido a suscribirse a este canal y darle like a este vídeo. Así que bueno, si tú quieres, puedes hacer lo mismo. Y Botas sigue en Boxes. ¡Hala! Leclerc se ha puesto una cuña de madera en la rueda y pues está todo el rato pasándose de frenada por lo que Checo le adelanta. Y bueno, 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 mira, 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 mira. Pedro Martínez de la Rosa ha salido con su coche de 2005 para mantener su vuelta rápida. ¡Uy, uy, 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 uy! Menuda guerra que tienen los Toros Rosos. Riquiardo quiere adelantar a su Noda, pero este no se deja. Y mira, 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 ya le ha adelantado por fin, menos mal. ¡Hala! Mira, 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 mira. Se han bajado del coche porque su Noda está súper enfadado y está intentando acercarte contra Riquiardo. Menuda guerra que tienen en Alfa Tauri. Y Botas sigue en Boxes. ¡Wow! Mira, Carlos, que le está pillando el berrufo a Leclerc y le adelanta. ¡Ole tú, Carlos! Y bueno, la carrera ya se acaba, pero como el trampuchero de Verstappen estaba ya en la primera posición, pues segundo Checo y tercero Carlos. En fin, Verstappen el trapu... ¡Uy, que está! ¡Hala! Que en el podio hay una señal de prohibido aparcar. Y claro, Verstappen ha dejado su coche en el podio, por lo que no se vale. Así que Verstappen directamente a la cárcel. Y antes de acabar, lancemos el mega ruletón y toca el dios del Mewing. Y dios del Mewing solamente hay uno, Magic Alonso. ¡Qué grande eres, Magic! Por lo que vemos en el podio inverso a los tres últimos tocándole el himno a Magic Alonso, Checo Pérez y Carlos Sainz. ¡Qué grandes sois los tres! ¡Seguro que ganáis este mundial! Y bueno, estas han sido las noticias de la Fórmula 1. Y por cierto, si queréis poner vuestra foto en la grada o tener una camiseta tan chula como esta, entrad a really3d.net. Pero bueno, ¿esto qué es? Si el equipo Ferrari está aplaudiendo a Leclerc y están dejando de lado al pobre Carlos. ¡Menuda vergüenza que es esta!